Hola futboleros, estamos aquí con el otro partido de la Liga Primera B Nacional de Argentina. En este caso van a jugar Boca Unidos de Corrientes, el 25 de febrero de 2018, jornada 16, inicio de partido 19 horas, en el estadio Leóncio Benítez, Corrientes, provincia de Corrientes, árbitro señor Ramírez. Boca Unidos viene de perder 3-0 frente a Brault de Adroguén, Adrogué, de visita, 2-0 le ganaba a Guillermo Brown en Corrientes, 1-0 le ganaba a Flandria, de visita, 4-1 le ganaba a Flandria, de visita, 4-1 le ganaba a Flandria, de visita, y 2-0 le ganaba contra Juventud Unida de Gualeguaychú, de visita. Ferro viene de perder 2-0 frente a Atlético de Rafaela, 0-0 en Patabaco Morón, de visita, 3-3 empatado con Alboé, de visita, 0-0 empatado de local frente a Clotético Mitre, y 2-0 perdió de local frente a Los Ibi, de Mar del Plata. Boca Unidos está antepenúltimo en la tabla, jugó 15 encuentros, ganó 3, empató 4, perdió 8, 12 goles a favor, 23 en contra, menos 11, 13 puntos solamente, sacó, zona de descenso, así que tiene que ganar por descenso, vigésimo primero, hasta el 20 entra, así que está ahí a dos puntos de Albois, que es el último que está parado, zona complicada y Juventud Unida también, así que necesita ganar. El equipo de Caballito, el Ferrocarril Oeste, se encuentra uno abajo, el vigésimo cuarto, jugó 10, jugó 14, ganó 2, empató 4, perdió 8, 9 goles a favor, 21 en contra, menos 12, 10 unidades suma ferro, pero bueno, con el tema de descenso, el promedio le da bien, no tiene problemas, pero bueno, en la tabla está anteúltimo, si Riestra no le hubieran descontado los puntos, sería el último en la tabla de posiciones, el equipo Ferrocarril Oeste, ¿no? Boca Unido va a ir con Hilario Navarro, Rolando Ricardone, Fernando Ayoco, Tomás Charles, Leonardo Baroni, Diego Sánchez Paredes, Mario Volatti, Germán Herrera, Gonzalo Ríos, Diego Sosa y Pablo Vegetti, Carlos Mayores, el DT, no tiene mal equipo, está muy abajo por el equipo que tiene, Andrés Bayo, en portería de Ferrovergüe, Hernán Grana, Osvaldo Garzotini, Gustavo Canto, Jonathan Bay, Gabriel Díaz, Tomás Asprea, Lautaro Torres, Facundo Franchino, Brian Álvarez, Jonathan Herrera, Alejandro Orfil, el DT, Maximiliano Ramírez, el árbitro, Boca Unido Corrientes, el estadio donde se va a dar el partido, vemos triunfo del local, de Boca Unidos, entre 1 y 0, y 2-1, 2-1, vemos el partido que puede andar, así que bueno, veremos, como siempre decimos, es solo un análisis, ustedes deben sacar sus propias conclusiones, abajo en descripción están las vías de comunicación, grupo de Facebook, Facebook personal, si, 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 te sumas a mi feo personal, me pasas tu teléfono, así que bueno, nada más, muchísimas gracias, abrazo de gol, y bendiciones para todos.